hola soy yo de nuevo su amiga mil y si no me conocen ya me presenté así que ya somos amigos y tienen que suscribirse y darle like a tu vídeo porque a los amigos no se les deja así sin suscribirse sin darle like sin comentar en el vídeo hola cómo estás qué tal te sientes estamos en los vídeos favoritos tuyos míos claro que sí el mío porque más ropa para acumular el suyo porque más vídeos de eso que ver yo amo todo vídeo que son hall y outfit y esto es lo que me encanta en un solo vídeo home estos son de sí y estéril y con súper chulos súper chulo perfecto cuando te monten el mejor fit y se inspiren porque esta ropa fácilmente usted la encuentra en la pata o en otro sitio o si lo compran directamente en chi y por aquí yo le traigo la inspiración más vamos a dividir este vídeo en accesorios y después los outfits y la ropa vamos a comenzar este es un forro bellísimo o sea también esta belleza ve una hermosura no es muy útil porque se te agarra se te lo entra en el bolsillo en la cartera se te agarra pero es lindo o sea ese es su motivo en la vida ser un forro lindo viene de muy buena calidad y exactamente como está en la página son dos lentes que están súper a la moda vienen en su empaque súper protegido súper chulo y con su cosa de limpiar eso es lo mismo pero son colores diferentes porque es claro que es yo tenía que comprarme los mismos porque lo necesitaba lo necesitaba ese color y lo necesitaba en este lo necesito en todos los colores que vienen pero tú sabes como uno es pobre no se tiene que uno tiene que que cohibir pero miren el flow o sea usted se puede poner el saco de patata y se pone tolente y usted está con él el flow o sea literalmente entonces yo necesitaba entonces dos colores el flow no sé por qué de un chin más chiquito que el otro pero igual los dos me encantan también compré estos estudio medicina por si acaso usted no sabía estoy medicina y compré estos pero este es súper lindo para ponerlo en mí en mis pijamas y ponerlo en mi bata para darle un poco de estilo a mi uniforme siguiendo con ese mismo estilo me compré esta cangurera simplemente me la compré porque estaba súper grande yo me sorprendí con la calidad o sea mírenlo ya yo le estoy entrando cosa medicina pero mirenla por dentro es forro es impermeable ahí me va a caber todo y además viene con todos esos todos esos botones yo no se lo puse vienen con ellos y ustedes lo pueden poner a su gusto en verdad en la foto tan como aquí o aquí y entonces yo lo puse ahí ahí me va a caber absolutamente todo la papita la comida para evitar desmayarme en los servicios genial y además se puede poner aquí yo pensé que no se iba a poder poner aquí porque era súper grande pero se puede cartera de que destacar cartera esta correa transparente bella perfecta y hermosa yo necesito una correa transparente y mirenla aquí pues vamos a seguir con lo que yo más amo miren esta cartera vino exactamente como está en la página miren la calidad miren la miren la es triple y se puede usar de varias formas y trae esta correa también adicional y se puede usar de tres formas diferentes ya yo lo he usado de todas las formas no me he tirado fotos pero ustedes van a ver los outfits que vamos a montar con esta cartera ahorita cuando yo comience a mostrar la ropa y para esto vamos a iniciar con lo más bello ese pantalón yo en verdad otra recuerdo en el otro pantalón que yo dije ahí me queda justo ahora me queda flojo de arriba si ellos yo no sé comprar pantalones ya definitivamente ese es el asunto este 0xl lo compré en chain cool miren los detalles de las mariposas yo pensé que iban a ser como pegaditos y no son bordados sienta súper lindo el cuerpo pero en verdad a mí me queda grande muy grande lo tengo que arreglar no lo he arreglado pero yo sí lo voy a arreglar entonces si es es monje es muy lindo y o sea hermoso la calidad vino como es el detalle de aquí de la cosa que de de abajo que no es como de que con la bastilla hecha sino como simplemente si rotico es muy bueno queda muy bien y sienta muy lindo me queda grande pero cuando yo lo arregle me va a quedar bien entonces este pantalón yo lo pensé para ponérmelo con varias cosas y este outfit yo me lo puse pero miren esto miren esto este es medium es una belleza es como los cardigan que yo le robé a mi abuela pero este es este sí este no lo hice yo ni lo corté yo sino que lo compré en chain hermoso amarillo pastel mi color favorito para el que no sabía cuál era mi color favorito mi color favorito es el blanco y el amarillo si usted ve mi clóset hay una cantidad peligrosa de ropa blanca pero a mí me gusta y es lo importante y creo que me faltan ropa blanca todavía y miren qué bello y hermoso y vamos a ver un clip de ese outfit lo siguiente es vieron que complemente los outfits con los accesorios del haul porque aquí somos personas que con lo que compramos hacemos los outfits y agregamos alguna cosita de nuestro closet pero no de la gran cosa este es lindísimo también es en talla medium lo compré en verdad porque lo amo es sencillito y lo usé para ir a la playa yo creo que hace como una semana voy a poner una fotito de cómo me lo puse para ir para la playa pero hoy vamos a hacer un outfit diferente y vamos a utilizar el mismo pantalón que utilizamos ahorita bueno ustedes van a ver qué belleza ya volvimos de los otros outfits entonces con la misma línea con el pantalón porque ese pantalón o desde que yo lo arregle va a ser mi pantalón para absolutamente todo para todo para mil y vamos a comer pizza ahí voy yo me y vamos a ir para una boda ahí voy yo con ese pantalón y yo la como que la desarmé un poco pero miren esta belleza con esta belleza se pueden hacer varios outfits pero lo que yo voy a hacer va a ser casualito pero esta belleza está chulísima para ir a romper la noche en la dicoteca pero qué noche vamos a romper qué dicoteca vamos a romper con el toque de queda y con el coronavirus y hay que seguir en su casa cuidándonos muchísimo bueno en fin y bella hermosa me encanta 10 de 10 la tele es súper o sea tiene como doble capa y ahí usted no se la va a ver absolutamente nada la siguiente prenda que vamos a modelar es el pantalón que yo tengo puesto ay dios mío voy a matar esto el pantalón no sé si se va a ver en verdad pero este pantalón es un choker es XL pero este pantalón si está muy reducido porque esto no es un chile yo lo compré XL porque todas las otras tallas estaban agotadas yo dije bueno si me queda grande igual es un joker no va a pasar absolutamente nada pero no viene XL así que a una persona XL de verdad posiblemente le dé el patatus cuando le llegue este pantalón que posiblemente sea un L es un L no es XL porque si fuera XL me quedará ancho como me queda el pantalón jean y me debería quedar aún más ancho porque los joggers tienen que sentar anchos pero no este me queda ajustado también lo sé si un poco porque me maquillé con él y parece que estaba un poco reguerosa yo este jogger se puede como te vieron con este looking me encanta como se ve así pero también yo lo pensé con esta blusa que es el super hit esta blusa el super hit de ahora de la temporada porque tiene los colores de la temporada que son verde marrón y crema pero no cualquier tipo verde sino el verdecito ustedes saben cuál verde yo estoy hablando y además es la blusa con costura o sea o sea díganme yo me puse ese outfit pero es que yo no podía aguantar ponerme esto díganme no me tiene ninguna foto pero díganme o sea explíquenme lo bello de esta blusa no sé díganme ustedes lo compré L810 viene ajustado un poco reducida así que no sé si a los celos le gustan de que tú se lo compré y le dije para que entre su busto posiblemente el busto le salga por afuera así que le salga por abajo así que si no hay una opción como aquí L o curvy no se lo recomiendo mucho en el QL pero es hermosa hermosa o sea a algún nivel no se lo recomiendo no es hermosa bella precioso ustedes tienen que ver ese outfit que vamos a montar ahora vamos a romper el Instagram la siguiente es esta falda que es L yo camino dos dos pasitos y ya tengo que bajármela pero bella un poco corta poco corta porque yo soy 59 un poco corta pero no llega a ser indecente la amé 10 de 10 no se transparenta la tela es súper cómoda no es que una tela rígida sino como una tela con bastante elástico y me encantó como hace el cuerpecito como todo me encantó la amé ahora ustedes tienen que ver como dice el flowcito también yo voy a hacer un flow medio casualón pero usted puede hacer ese flow bien 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 elegante elegante Elegantioso si usted quiere ver como yo también me la he mirado bien elegante te podría ir a mi mistero a ver comímoslo podemos hablar claro que sí, claro que sí vamos a mostrar la prenda básica que faltaba en mi closet que es el vestidito negro este es un vestidito negro que usted lo necesita en su closet y eso hace un cuerpazo, ese L, claro que sí hace un cuerpo más lindo, bello, precioso explíqueme ese rajadito ahí usted va a ver el outfit tan lindo que me voy a hacer con ese vestido es un vestido multiuso, usted lo puede usar de muchísimas formas es así que yo voy a hacer un video en Instagram mostrando la forma de usar ese vestido y todos los looks que usted puede usar y todo lo que usted puede hacer con ese vestido así que ustedes tienen que ir a seguirme a mi Instagram yo voy a dejar de estar haciendo spam con mi Instagram simplemente espero que les guste la idea esa de mostrar todo lo outfit que yo puedo hacer con ese vestido ustedes saben que a mí me gusta mucho eso de comprarme ropa que no van absolutamente para nada con el calor que hace en República Dominicana como ahora mismo que yo me estoy asando literalmente con este pullover pero eso no me importa a mí, es de blazer, chequenlo chequenlo, es una tela, no sé, como tejida no da como dique tanto calor pero tampoco es como payota en este clima tropical tal vez no me cubra de firme a Estados Unidos pero no es recomendable en el calor aquí en República Dominicana pero ¿quién se lo voy a poner? pues yo, a mí esas cosas no me importan no me importan esas cosas a mí, eso es pasajero si usted quiere estar lindo, usted se aguanta su calor y eso es todo, mucho desodorante para que no le dé grajo hasta aquí el vídeo de hoy espero le haya gustado muchísimo recuerden comentar cuál look le hago tomar y espero lo tomen de inspiración para, ustedes saben, para tirar su flowcito cuando salgan, cuando se tomen su foto para IG así que, nos vemos